Hola amigos que tal y bienvenidos a Diagrosis, el show de mi vida y esas cosas, la verdad es que no sé todavía que hay muñecos inflables invitados a mi show, lo metidas, estamos aquí con la gran parte muy importante de homosensual que ya me dieron ofensora y que le hagamos un poquito de control de calidad a tus videos, claro que si, nosotras somos wet candy, yo soy Jenny, yo soy sexilia, estamos en wet candy que es un videoblog de soy homosensual donde hablamos de todo, tenemos sketches para que nos chequen, nos vean y nos sigan por soy homosensual y somos wet candy también que cool que nos tomamos hoy para esto, quería hacer un video acerca de algo que cambió en mi y es mi bellísimo cabello rojo, cada vez que hablo de temas trans me acerco con alguien y digo si, no, es que quiero cambiar mi look, ay bueno, quieres ser bello no, quiero hacer, cumplir mi transición, sacar de mi hisforia atrás, sabes, o sea, como que los cambios son más profundos, una vez conocí una chica trans que me decía, es que me quiero poner implantes porque son prostéticos para cumplir con la imagen de cuerpo que siempre quise tener en vez de, quiero tener los senos bellos y originalmente, yo, yo busqué tener cabello muy blanco en alas de cumplir un deseo como muy familiar porque yo, yo traigo con mi vida y alrededor de lo que hago, una gran simbología con los temas de Alicia Fáez de Maravillas entonces siempre me gustó esa vida y esa imagen de la güera luego hay un tema de expresión de género y hay un tema de comunicación qué lindo que estén aquí porque las dos traen un tema de look y qué significa para ustedes tener esta apariencia por lo menos, o sea, para mí, yo también acabo de hacer un cambio de look, yo tenía el pelo muy largo y lo acabo de cortar y para mí es una decisión donde hace catarsis, ¿no? es de valentía y es como de renovación, es otra versión de ti que, pues, yo creo que cortando tu cabello y cambiándote el color, pues, de puras cosas del pasado o yo estoy muy loca y pienso cosas así, pues en mi caso, por ejemplo, este, yo antes tenía el cabello no largo bueno, sí, lo llegué a tener largo hace un par de años, como unos 10 años pero siempre me lo agarraba, entonces, este, siempre fui re gordeta me corté el cabello, mi primer corte fue hasta acá después dije, bueno, va, un poquito más chiquito me lo corté un poquito más y luego, una de mis amigas me dice wey, ¿viste el corte? rápate, no, o sea, el corte otro más chiquito de aquí y de acá y dije, ay, va, chido me lo corté y me gustó mucho y esa misma amiga, se llama Florencia este... hola, Florencia y entonces, me dice, wey, se te vería muy bien si de los dos lados te lo rapas y te dejas esto largo y yo le dije, wey, no, o sea, te lo juro que... si de por sí me conflictó cuando me dijeron joden y yo decía, no soy joven yo lloraba mucho pre-transición cuando me hacían cortes porque lo quería dejar crecer y cuando... y sentía que ya... no, ya tengo centímetros y era igual para... es hora de ir por el corte en ese momento no lo entendía no, la verdad es que tampoco sabía que tenía, que tenía que tener que haber llorado pero es la wey, ¿no? tú sí tenías, yo creo que más indicio de la imagen que querías pero tenía que ver con... no con comunicar género, ¿no? si no, tú lo hacías era por un bien de sentirte feliz y ya o sea, por ejemplo, cuando... cuando me dijo... me sugirió eso mi amiga de que... ah, róptelo de los ambos lados dije... te lo juro que si fuera más valiente lo haría y entonces, un día, este... dije... me lo voy a cortar y cuando me lo corté como a las dos semanas dije... un momento... es más valiente o... ¿qué pasó aquí, no? pero así como... ah, órale, qué padre y pasó sin que lo pensara y la verdad es que, este... mi cara no tiene como los rasgos definidos de... es hombre o es mujer entonces... soy muy feliz con eso es absurdo todo lo que comunica el cabello y a nivel de look todo el peso que le ponemos encima nuestro look comunica mucho es la mitad de... yo creo que lo que decimos sobre todo porque no siempre... hablas con gente y aún así cuando hablas te toma un buen tiempo llegar a conocer cuáles son sus ideas entonces mucha gente de verdad se convierte así, no? les cuento... me chocó mucho cuando salí con mi cabello rojo que de paso me decidieron a los followers y gracias por votar y de paso el proceso del cambio fue muy bello y lo dejo al final del video porque lo comenté y mil gracias a los chicos de Radio Hair Studio que se prestaron para estas cosas cuando me mostraron mi rojo por primera vez me sentí con peluca y me dio disfue y me cae un shock durísimo de... hey estás turbobato con peluca y por algún motivo me dio peso porque a mí no hay cosa que me parezca más bella que los chicos que vienen modos muy femeninos este... y que les resbala y que presenta como su género hacia afuera así mismo del otro lado las chicas que vienen modos muy masculinos me parece la cosa más guapa del mundo entonces yo decía primero el shock de te ves con peluca y después... pero te molesta pero por qué te molesta entonces yo dándome golpes y sabes... todo esto pasó en mi cabeza y momentos y luego a la media hora adiós y fue como esa situación de... que bonica después de todas las cosas que llegas a la casa es muy difícil tenerlo ir o sea yo todavía yo sé que todo lo que les acabo de decir de reafirmarte valentía no sé qué y también verte bella con estos lentes como una maestra sexy pero... o sea... yo antes era de que... era la melena y si digo... ay dios mío o sea... que es esta amputación o una cosa así o sea... y si lo sientes pues es eso pero te voy a decir algo o sea... yo creo que... como dices la forma de transmitir creo que... tú tienes... el derecho de sentirte guapa o guapo y tienes ese derecho de sentirte guapa o guapo como tú quieras verte o sea... no... no creo que haya una persona que te pueda dictar de... ah bueno... sabes que... para que tú te veas guapa o para que yo te pueda decir guapa te tienes que... vestir con vestido etc... etc... estoy seguro que si tú me vistes de vestido no voy a tener la misma seguridad ¿no? o sea... puede ser como... ¿sabes? a que si estoy con mi camisa estoy súper feliz y todo eso... o sea... es que... una cosa es estar cómoda pero otra cosa es cuando llegas al punto de decir... espérate... yo me siento muy guapa así o sea... yo... en verdad me siento guapa o sea... yo me veo y me gusto o sea... me gusta lo que veo y creo que eso engloba muchísimo o sea... la parte donde... qué bueno que te guste o sea... qué bueno que me digas que estoy muy guapa muchas gracias pero... en verdad... ay no... pero también está la parte donde tú dices... espérate... a mí me gusta muchísimo así... me gusta muchísimo como soy y me gusta mucho lo que estoy transmitiendo y creo que cuando transmites que estás a gusto que estás a gusto vistiéndote de tombo vistiéndote de super watch vistiéndote de super femme cuando transmites eso transmites aún más que si tratas de encajar en algún rol de género de lo que quieras que... a veces no transmites la misma seguridad la misma felicidad y gran parte de mi vida ahorita porque yo... yo pasé por un proceso de... no transiciono este... y dejo las cosas así y soy relativamente infeliz pero tengo una vida productiva y exitosa porque vine a hacer muchas cosas o transiciono y... y todo mal ¿no? de hecho así pensaba yo y luego en mi transición descubrí que... desarrollo tanto... tanta seguridad de tener un look que sea congruente con quien soy que todo lo que haga así sea malo así sea súper malo lo ataco con unos ojos muy diferentes y por eso yo creo que es importante ser congruentes afuera con el interior y parte de eso es el corte de cabello sí y mirarnos a las tres o sea somos tres chicas diferentes y esto es una expresión de personalidad sí es una total expresión o sea como nos vemos es una expresión de personalidad es como un poquitico de lo que hay adentro y muy gracias por estar aquí por pasar a saludarnos antes con un cortivineo con un corte de cabello ajá oye por supuesto necesito ya un corte de cabello lo vamos a hacer en vivo adelante con la rosuladora algo que quieran decir si les pido bueno muchísimas gracias por invitarnos de verdad siempre encantadísimas contigo este no se olviden de suscribirse al canal de soy homo sensual seguirnos en somos web candy en twitter en facebook y sexy la music en mi twitter y yo sí te quiero dar las gracias la verdad es que siempre estamos como que echando mucho de relajo o nos pueden ver en nuestro canal o en otros videos y me encanta tener estas partes donde sí puedes indagar y tener pláticas más profundas y creo que las relaciones entre personas se miden por las pláticas que puedes llegar a tener se dispuesta mucho estar contigo muchas gracias pues al revés gracias por tenerme y dejarme hacer parte muchas gracias gracias por tus preguntas no gracias a las preguntas de ustedes que los invito a dejar aquí abajo en los comentarios todo lo que quieran saber de mi vida y de la vida trans si yo les respondo en otros videos y síganos por twitter arroba somos web candy y por facebook somos candy y arroba sesilla music arroba gengen320 y todos sean felices a mi me encuentran a mi me encuentran en nueva york280-bn mentiras hablamos en twitter.com slash of course mua adios hola soy Angie Carmona manager de rock your hair studio y esto es una peluquería privada en la colonia condesa hacemos trabajos de cabello de maquillaje y de barbería vamos a ver una transformación en el cabello de Ophelia que ha venido a confiarnos un melena hace ya casi dos años y estamos súper contentos de tenerla vamos a ver que pasa todo lo que se va a hacer ahorita es un rayito de color el rayito de color es regresarle al cabello todos los documentos que ya han perdido en las decoloraciones que se hicieron para llegar a esto después de todo el rayito de color se van a empezar a trabajar los colores que ya le piden esos colores rojos que ya le piden los colores rojos que se va a hacer color vamos a empezar con un relleno de color que se va a trabajar antes para no relacionar más el cabello y que el pigmento quede más fijo al cabello y que se va a hacer el jugo abono un atudo y que se viva que se viva lo mejor está desierto a jugar donde, donde, Para Obed, yo diría que estas cosas se deberían de tratar al puro comienzo, sobre todo los primeros días, pero tampoco llegas y te sientes con tu terapeuta y le dices ¿sabes qué? Es que tengo disforia y ahora necesito que me des pastillas y estas cosas, porque te vas a topar con que de hecho hay terapeutas que están muy en contra del diagnosticar que tienes disforia, porque la disforia de por sí no es una enfermedad mental, tampoco es como por decir una condición, simplemente es un nombre que se le dio a una serie de ocurrencias y ahí entonces es que tú deberías de llegar más bien a decirle estoy investigando mi género o estoy viendo mis roles de género, cosas de ese corte que son un poco más amplias que tengo disforia y me siento que no estoy mejor por qué no decirlo, hablar todo eso que es medio cliché y no te preocupes que solo con tu actuar tu analista debería ser capaz de decir pues a lo mejor si es un caso de disforia de género, si es lo que está él o ella tratando de trabajar. ¿Cuándo lo dije yo y con quién lo hablé primero? La verdad es que la primera persona a quien yo le conté fue a una amiga y es una amiga con quien yo había discutido el tema de cuerpo y en algún momento le dije ¿sabes qué? y le mostró una foto de unas uñas hechas mías, entonces como que me dice ah ok, es que culpe y ella me dijo ve e investiga más y es lo que yo le digo a todo el mundo cuando tienen temas así como con pistitas eso, fuera le más, o sea no pasa nada ir y ponerse una falda, un vestido para andar por ahí un ratito, cosas así. Bueno, os recomiendo para Ilse o Ilse, ¿qué pasa con tu pasaporte cuando hagas los cambios? Pues bueno, tú te lo dan, tienen nombres nuevos, depende del acta y el título universitario o lo que sea que te den cuando te gradúes, si también de cierto modo lo necesitas para comprobar hay corporativos que te van a decir oye pues esto no es tuyo, pero de cierto modo también es un problema de tu relacionamiento con la empresa, o sea me parece a mí un poco fuera de lugar que tú llegues con la empresa y dices es que antes me llamaba Luis y ahora me llamo Alberto y pues este dice Luis y pero como ahora uso Alberto, entonces este ya no vale, ¿sabes? O sea de cierto modo no ha de ser causal de nada y si tú llegas y dices mira imagínate cuántas María Elisas hay que se llaman Elsas o cuántas Lupitas que se llaman Guadalupe si me explico ese tipo de cosas entonces también que tú llegues y digas mi nombre legal y mi nombre son diferentes pues tu corporativo no tiene por qué decirte ay no es que ya no estás educado, uy sí tienes otro nombre, no, maestría ay me río un poco de la maestría que ya no tienes para Jean-Pierre, es que Victoria es mi roomie, vivimos juntas desde hace ya casi un año compartimos un departamento y sí a veces trabajamos en proyectos al tiempo y a veces ella está haciendo sus cosas y yo las mías y por eso grabo y de repente está Victoria por ahí atrás diciendo no me molestes, estoy acá haciendo cosas muy serias una cosa más divertida del mundo que ir con Victoria Volkova, está descabezada esa mujer pero la verdad es que es muy lindo porque Vico tiene mucho cariño y le tengo mucho aprecio hay muchas cosas de mí que le aprendí a Victoria, la quiero mucho para Tabito, mi tema favorito, la gente que no transiciona pero que igual juega con su género no sé decir si yo lo hubiera vivido así de haber estado en este conocer hoy pero sí te digo que de cierto modo hay gente que no quiere transicionar pero se presenta diferente o vimos en el video de hoy a Jenny que es una chica lesbiana que se presenta de modos muy masculinos y eso es muy normal y nunca he entendido por qué un travesti femenino o sea una mujer que se viste de hombre pasa por la vida así como así y un travesti masculino o sea un hombre que se pone vestidos y faldas escándalo, grito, bulean de hecho en la misma comunidad he visto que bulean a gente muy linda y se digo hey entonces yo creo que por consecuencia de esa ridiculización del hombre vestido de mujer es que hay gente que las empujan a transicionar sin necesitarlo porque todo lo que quieren es ser chicos lindos o chicos lindas y hay gente que sí se siente mal con su cuerpo y la verdad es que quieren tener un cuerpo de mujer entonces es muy diferente yo estoy muy de acuerdo con que exista gente que se vista según el género que quiere ser y anda por la vida y no se tenga que pasar por cirugías ni ajustes ni transición ni hermonización porque lo que te hace mujer no es no son tus sanitales sabes ni es como a veces ni tu apariencia etc entonces te lo recomiendo juegala un poquito te aviso que puede que requiera un poquito de huevos pero la gente que he visto que vive así pues vive muy feliz y conozco te recomiendo que le des una pasadita por ejemplo a Zahid Zahid Mr. Diva es un youtuber y tiene todo el corazón del mundo lo quiero mucho también se nota que está chavito y está arrancando para hacer sus cosas y las hace con mucha alma y se presenta de modos muy femeninos siendo un güey y dice soy niño y no tiene que transicionar pero no cuesta nada ponerse falta un rato y si no te gusta pues adiós no pasan las ropa para Gisela wow ok este tema fui con una psicoanalista y le pregunté le dije ok que se hace acá entonces me dijo primero lo primero es no llegues tú así de proselítica oye hoy vamos a tener la clase acerca de los géneros y los niños y las niñas sino tú deja que los niños investiguen por sí solos de hecho porque así es cuando ellos van a decidir más o menos que quieren recibir y que no o sea si tú les das la clase puede que les choque un poquito a cosas de mamá y dice esta psicoanalista con la que hablé que lo mejor que puedes hacer es no solo esperar a que él o ella pregunte sino hablarle en su lenguaje porque si tú le presentas con palabras si no claro es que los adultos existen de modo heteronormativo que es cuando la gente quiere vivir de cierto modo en relaciones que sean hetero estándar para hacer unos términos un poco complejos el niño no va a entender es mejor que tú le digas en las palabras que él o ella te preguntó y máximo yo opinaría esto ya no es de parte de la psicoanalista con la que hablé que vale la pena exponer un poquito para ver si despierta preguntas te digo que si algo he aprendido es que los niños y los viejos los niños son los que menos problemas tienes tú les dices sí pues es un es un niño que le gusta vestirse con faldas y ellos dicen ah ok que lindo que guapo y ya y no les importa los que de verdad tienen problemas con esto es gente que tiene esas preconcepciones que es el x y y es y o z y ya o sea somos nosotros los adultos los que tenemos esto no las niñas y tú solo tranquila no pasa nada explícale si quiere y si no pues no yo soy Ofelia Pastrana gracias por estar acá escríbanle a los chicos somos sensuales y también díganles que fue un video muy lindo bye chau 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 chau